Moscú, Rusia, el mexicano Rafael Márquez se convirtió en el tercer futbolista de la historia que ha jugado en cinco ediciones distintas del Mundial, al ingresar en el terreno como sustituto durante el partido del domingo, una victoria por 1 a 0 sobre Alemania. Márquez, zaguero central de 39 años, entró en el partido a los 70 minutos, en momentos en que México trataba de preservar la mínima diferencia frente a la selección germana. Con ello, igualó lo conseguido por dos jugadores curiosamente originarios de cada uno de los países que se enfrentaban en la jornada en el Estadio Luzniki. Rafa Márquez durante el partido contra Alemania, AFP, cuando entré al campo no pensé en el quinto Mundial, pensé en hacer mi trabajo porque era momento de mucha presión, pero qué bueno que se dieron las cosas, dijo Márquez al final del encuentro. Yo me siento bien físicamente para poder seguir trabajando y aportando. El arquero mexicano Antonio, Tota, Carvajal, fue el primero en conseguir la proeza, al tener actividad en los Mundiales de Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958, Chile 1962 e Inglaterra 1966, el segundo futbolista que jugó. Minutos en cinco ediciones distintas del Mundial fue el alemán Lothar Matthäus, en España 1982, México 1986, Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Jan-Luigi Buffon fue convocado también a cinco Mundiales pero solo intervino en sus últimos cuatro, de 2002 a 2014. Se perdió la oportunidad de jugar el quinto en Rusia, ante la sorpresiva eliminación de Italia. Márquez ingresó al campo a los 74 minutos para tratar de contener los embates de Alemania, que se volcó al frente para tratar de conseguir la igualada. Es un triunfo importante e histórico, agregó Márquez. Vencimos al campeón del mundo con grandes jugadores, nos sentimos muy bien para seguir adelante en el Mundial. Buffon durante un partido con la selección de Italia, Jan-Márquez se retiró del fútbol hace un par de meses y el Mundial de Rusia será su último torneo como profesional. Jugar en Rusia se veía lejano cuando en agosto pasado fue incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro por presuntos nexos con el narcotráfico. El jugador aún sigue en esa lista y ha tenido que entrenar con una camiseta sin logotipos de los patrocinadores, además de que no pudo viajar a un partido de preparación ante Estados Unidos porque como parte de las sanciones no tiene visa. Momento en que Márquez entra al terreno de juego por guardado, Jan-Media. El estar aquí nos ha costado a muchos, no solo a mí, pero ahora tenemos que disfrutar de esta victoria, dijo Márquez quien tuvo un destacado paso con el Barcelona de España. Esta nota incluye información de APE en esta nota.